...que han tenido también reconocimiento en otras ocasiones el comisario de la ciudad, nuestro subdelegado del Gobierno de la Junta en el campo de Fidelaltar, el gobernador militar y también el segundo comandante de la Comandancia de Marín. Vamos a proceder a dar lectura a ese nuevo reconocimiento, a ese segundo reconocimiento que hacía alusión en mi intervención inicial y la Secretaria General Occidental va a dar conocimiento del acto del Pleno en lo que se aprobó también este reconocimiento a la Asociación de Amigos de la Ciencia. El Ejercitismo Invento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2013 adoptó entre otras el siguiente acuerdo. Propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre concesión del galardón denominado Medalla de la Palma en su edición correspondiente en el año 2013 a la Asociación Amigos de la Ciencia y Ejercitismo. Dada cuenta de las propuestas formuladas por la Alcaldía Presidencia y a la vista del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de mayo del corriente así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura de fecha 11 de julio de 2013 la Corporación Municipal Plenaria con unanimidad del voto favorable de sus 23 señores concejales presentes en el momento de la adopción del mismo acuerda aprobar internamente la propuesta de la Alcaldía Presidencia que se considera conjunta de toda la corporación municipal y de conformidad con la misma conceder el galardón denominado Medalla de la Palma en su edición correspondiente en el año 2013 a la Asociación de Amigos de la Ciencia y Ejercitismo Ciencia cuyos méritos para ser acreedorada esta distinción son los siguientes Con la denominación de Asociación de Amigos de la Ciencia y Ejercitismo se constituye en la oficina el día 24 de octubre de 2011 una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española de la Ley Orgánica 1-2002 de 22 de marzo reguladora del derecho a asociación El nacimiento de esta asociación nace de la necesidad de consolidar y hacer oficial un proyecto de trabajo por la divulgación científica que comenzó a rodar en el año 2007 con la celebración de la primera jornada de ciencia en la calle La asociación tiene su domicilio fiscal en la sede del Centro de Profesores de Algeciras CAELA JAROTE Nº 1 Los socios se reúnen habitualmente en esta sede aproximadamente cada dos meses para tratar sobre las actividades en las que se encuentra implicada dicha asociación Actualmente la asociación cuenta con 23 socios fundadores todos dedicados a la docencia estando esta asociación siempre abierta a cuantas personas quieran pertenecer a ella para cooperar en la divulgación de la ciencia en nuestra ciudad Los fines de la asociación son los siguientes divulgar el conocimiento científico promover iniciativas educativas para difundir y divulgar la ciencia entre los escolares y la sociedad constituir un punto de encuentro del profesorado de ciencias interesado en temas relacionados con la vertiente lúdica de la ciencia y la motivación de los alumnos en las aulas potenciar el desarrollo profesional y la mejora de las actitudes docentes en el profesorado de ciencia colaborar e intercambiar información con asociaciones y sociedades de igual carácter y finalidad Las actividades en las que esta asociación se encuentra implicada son las siguientes Realizar jornadas de ciencia en la calle de Afeciras Crear y mantener medios de difusión e intercambio de información entre los asociados Intercambiar experiencias educativas dentro del ámbito de las ciencias en todas las etapas de la enseñanza entre los centros de Afeciras y de su comarca Impulsar la realización de un banco de recursos permanente que pudiera sentar las bases de un futuro museo de las ciencias en esta ciudad Participar en cuantas acciones puedan organizarse dentro del ámbito científico en la comarca Presentar ponencias científicas durante el desarrollo de jornadas de ciencia en la calle Organizar actividades culturales dirigidas a asociados y o alumnos Actualmente y desde el año 2011 Las jornadas de ciencia en la calle que esta asociación organiza pertenecen a las redes ferias de la ciencia y la innovación de Andalucía asociadas por la fundación de este red La pertenencia a esta red está permitiendo intercambio de experiencias de divulgación científica con otras ferias de ciencia Como es el caso de la feria de la ciencia de Sevilla A los que los miembros de esta asociación están presentando sus proyectos desde el año 2012 También desde el año 2012 la asociación ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Campus Tecnológico de Afeciras Mediante este acuerdo se abren vías de colaboración con esta entidad Consolidándose las mismas en la actualidad con la concesión del premio Diverciencia y cuatro becas de investigación durante una semana del mes de julio Para alumnos de cuarto de año 2012